bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer un vino de mango espectacular ya veréis y súper sencillo se hacen nada que vamos a usar mango mango medio kilo o 600 gramos lo que voy a hacer es pelarlo le voy a quitar el hueso y lo parte y lo voy a partir todo en taquitos vale eso lo voy a hacer no voy a grabar porque ya lo veis en algún vídeo que he hecho de estos de vino vale pues venga voy a hacer tengo aquí repartido mirar más o menos ha salido medio kilo en taquitos separado pues unos 300 y aquí unos 200 vale este lo voy a echar a la batidora este con vuestro permiso lo voy a dejar ahí y lo voy a apartar que le vamos a echar vamos a endulzar lo un poco le voy a echar dos cucharadas de azúcar usar el edulcorante que os dé la gana y luego lo tenéis que ajustar a vuestro gusto le voy a dar un poquito de azúcar por ahí y un poquito de azúcar por acá vale dos cucharadas de azúcar que más voy a hacer estos opcionales si queréis yo le voy a dar un toque de tequila si lo hacéis sin tequila también está muy rico voy a echar 150 mililitros de tequila reposado vosotros si lo queréis sin tequila no existe tequila como usted en la gana lo echamos por ahí mirar lo mezclas un poquito esto si queréis lo podéis dejar macerando dos horas solo metéis por la noche en el en el mismo refri refrigerador lo tenéis ahí vale sin congelarlo y no lo congeles vale que esté madurito el mango mejor así le sacamos más sabor yo lo voy a dejar un par de orillas y luego continuamos que se nos haga un almíbar con el azúcar el tequila y el mango espectacular con el tequila y el azúcar mirar que le va a dar un toquecito ese toque dulce divino espectacular que más cositas nos va a llevar pues ahora le vamos a voy a limpiar aquí que mancha un barman de un reto limpio es el barman más limpio de internet sí yo creo que me gusta más cantar que hacer que hacer bebidas pero bueno canto muy mal si hoy si os gusta me decís que me ponéis palmitas ahí que os gusta que cante un vino tinto calidad la que ostera gana nos vale cualquier tipo de vino de acuerdo si lo queréis ha frutado ha frutado seco da lo mismo nos va a quedar divino una botellita de 750 mililitros el vino tinto con el mango va perfecto que vamos a hacerle un batido un buen batido vamos a por ello fijaros qué cosita nos hemos hecho en un momento en la jarra que os de la gana vamos a enfriarlo un poquito yo os aconsejo que al día no lo utilicéis frío también venga lo echamos en la jarrita mira qué cosita más espectacular divino bueno ya me ha hecha otra vez pero os prometo que no canto dos barman de un reto limpio es el barman limpio de internet no puedo vamos a enfriarlo un poco vamos a coger voy a coger una cucharita los servís en la copa que os apetezca en el vaso que os dé la gana vamos a echarle unos trocitos de mango estos que hemos separado que luego es muy agradable el mango por ahí son unos trocitos de mango lo servís y resulta que tenemos con vino de mango espectacular pues ahí está espero que os guste que lo disfrutéis y lo más importante ser felices chao 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 chao